El letrado de Piqué niega que Shakira no permita a Clara Chía no pueda ver a sus hijos. Shakira y Gerard Piqué ya han firmado el acuerdo de custodia ante un juez en Barcelona. Este jueves 1 de diciembre, ambos se han tenido que ver las caras para llevar a cabo la firma del acuerdo de custodia de sus hijos en común. En el juzgado de familia número 18 en la localidad de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, la expareja apenas ha tardado 15 minutos en realizar este trámite, y han abandonado las dependencias judiciales cada uno por su lado para no tener más contacto que el necesario. El abogado del exjugador del FC Barcelona ha querido desmentir, ante la presencia de los medios de comunicación frente a los juzgados, los rumores que aseguraban que existía una cláusula en el mencionado acuerdo impuesto por la cantante colombiana sobre las posibles relaciones de pareja que puedan tener. Ambos están muy tranquilos y lo único importante para ellos es el bienestar de sus dos hijos. La única cláusula que se conoce del acuerdo de custodia firmado por Shakira y Gerard Piqué. Solo se ha hecho público que los dos hijos de las parejas se irán a vivir en Miami junto a la cantante colombiana. Teóricamente después del Día de Reyes, y su padre podrá estar con ellos durante 10 días cada mes, además de disfrutar de las vacaciones escolares junto a los pequeños. Pero también se ha especulado con otra serie de cláusulas, por ejemplo, que el exjugador del Barça no podría mudarse a Miami, a la ciudad en la que vivirá la cantante junto a Milán y Sasa, los hijos que tienen en común. Y, mucho menos, junto a su pareja, en estos momentos, Clara Chia, ya que Shakira se negaría que sus hijos convivieran junto a las futuras novias que pudiera tener el exfutbolista. Ramón Tamborero, abogado de Piqué, ha negado todos estos rumores asegurando que son completamente mentira. Ambos podrán ver a sus hijos con las parejas que puedan tener en un futuro, ninguno ha tenido problemas. Es información que se ha publicado en algunos medios y no se ajusta a la verdad. Estas son las únicas declaraciones que ha realizado el abogado de Gerard Piqué. Pues por confidencialidad no puede dar más detalles públicamente. No tenía conocimiento si el exjugador y Shakira se habían llegado a ver o si se habían saludado. Pero sí estaban tranquilo, mucho más relajados y solo pensaban en el bien de los dos hijos que tienen en común. El abogado tampoco sabía si Gerard Piqué tenía una fecha en mente para mudarse a Miami. Era una cuestión muy personal y recomendó a los periodistas presentes que se lo preguntaran a él, directamente. Hace unos días, varios medios, como el diario de Cádiz, aseguraban haber tenido acceso al acuerdo firmado por Shakira y Piqué en el que se encontraba una estricta cláusula que impide que el jugador resida en la misma ciudad que la cantante colombiana y habría pedido al jugador de manera expresa que sus hijos no tengan contacto de ningún tipo con la actual pareja del exjugador, Clara Chía. Gracias. 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 Gracias.